Sara Pablo, reportera de Radio Fórmula, abordó en la mañanera de este jueves en Chetumal el tema Perú, con mucha inteligencia, hizo la pregunta precisa. Y es que ayer el gobierno andino pidió al ciudadano presidente López Obrador que pare de una vez por toda su intromisión en las mañaneras en asuntos internos del Perú. Hablo al contrario, acusó que la destitución de Pedro Castillo fue un golpe del conservadurismo. Dijo, sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los que mandan en el Perú, que como los conservadores de México y de otros países son clasistas, racistas y muy corruptos. AMLO informó que en su reunión con el presidente Joe Biden, que se llevará a cabo el nueve de enero en la Ciudad de México, abordará con él la crisis de Perú. Aseveró que le pedirá de frente acabar con el injerencismo de Estados Unidos. Dijo textual, que no sucedan estas cosas como el Perú, porque el que estén involucrados o no los estadounidenses en Perú, hay sospechas, porque no se cuidan ni siquiera las formas. El primer mensaje después de la destitución del presidente Castillo fue de la embajadora de Estados Unidos. Reprochó. Por cierto, AMLO aprovechó para reprochar a Biden, quien ayer en su cuenta de Twitter le dio la bienvenida al presidente de Ucrania con un bienvenido a América. ¿Qué pasó, presidente Biden? Con todo respeto, América somos todos, dijo AMLO con tono irónico. Es decir, le reclamó que, mejor hubiera dicho, bienvenido a Norteamérica o bienvenido a los Estados Unidos. ¿No le gustó a López Obrador la visita de Volodymyr Zelensky a Washington? Y precisa, AMLO, yo no digo que se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito. ¿Cómo bienvenido a América? Vamos a empezar ya por cambiar eso. Es bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú. Pero, en fin, dijo el presidente, necesitamos seguir avanzando, porque esa política precisó, eh, esa política lleva dos siglos, una política o la doctrina Monroy, que América para los americanos. Entonces, le dice la reportera, ¿Usted definitivamente seguirá hablando del caso del Perú? Y AMLO dijo que sí. Veremos qué dice Perú. Y Biden, de momento, no dirá nada. Simplemente apretará tuercas. La política de Washington es distinto. Es poco ruido y mucho peso. Vamos a ver, a ver qué dice.